Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo otro gameplay de Forza Horizon 3 rumbo a Forza Horizon 4 Y bueno, comentaros un poquito que no sé qué ha pasado con los vídeos 4K No se ven en Youtube a 4K, por lo menos de momento, lo estoy grabando esto en un momento en el que... Pues he intentado, he subido vídeos, pero no se ven, o sea, están en 4K, eso seguro Pero Youtube no lo reconoce como 4K, no lo sé, así que no sé Bueno, pues nada, vamos a seguir con Hot Wheels, vamos a seguir con las carreritas estas Así que lo veréis en un semi 4K, no sé, no sé cómo deciros, cómo se ve esto No tenemos ningún S aquí Pues vamos a comprar un coche nuevo, ¿no? Aquí tenemos algún S Y nada, vamos a ello, vamos a ver Y vamos, pues no, el coche más potente es este Este, el BMW este Que ya le tenemos, entonces pues lo vamos a utilizar, ¿no? Eh, qué chulo Pero es un B Vale, aquí hay coches guays, eh Pero son Bs, tío, Bs, 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 Bs Bs, y no queremos Bs, queremos Cosas que corran mucho Así que pues nada, vamos a ver Tracción trasera, muy bien Tenemos que hacer 10.000 puntos de habilidad Así que tampoco nos va a costar mucho Tampoco nos va a costar mucho Y bueno, 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 vamos a ver Vamos a ver si esto no se descontrola mucho Y tal Espero que os haya gustado el cambio de De una cosa a otra Entonces me he dado, a lo mejor no se graba en 4K Porque la cámara web No tiene 4K Pero Pero bueno Vamos allá Habilidades 10.000 Bueno, tampoco Tampoco nos vamos a rayar, ¿no? Por no conseguir ya todos los puntos Vamos a empezar Conducción limpia Ahí, ahí, ahí Así estamos Ahí vamos No se carga mucho, eh No, tío 5.000 He perdido 5.000 Tenía la mitad La mitad de los puntos Ahora vamos a remunerar Un poquito Un poquito Los 10.000 Los 10.000 que los tengo Los perdí Otra vez he perdido los 10.000 Con el pedazo Mantazo que me he pegado Y otra vez he perdido 500 Vamos a darle un poquito de salsa a la vida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me piño, seis mil Lo tenía ya, me cago en la leche, me quedan muy poquitos puntos Mira, con estos ya lo tenemos hecho Vale, ya está Como he apurado, eh, he apurado un montón He apurado muchísimo Eh, me voy a la puta Cuidado Vale, entramos, aquí está el dinosaurio Y muy bien, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfectísimo No está mal Muy bien Pues así vamos a estar Hasta que finalice todo Todo, 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 todo y todo Pero vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Uff, tenemos un montón de cosas Mira, aquí tenemos esta cajera Turn around, when it is safe to do so Turn around, bri 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 Y todas esas que tenemos sin Sin estrellas y sin historias Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Me he pasado Me he pasado Me he pasado Me he pasado Se ve, se ve este juego De maravilla, eh Se ve muy bien Y aquí Aquí no, no he descubierto Los coches todavía secretos Creo Lo tendré que mirar Pero seguramente no Seguramente me los den Con monedicas Que utilizamos Ahí va, ahí va He perdido algo del coche ahí Vale, no, no lo voy a hacer Primero, llevo un coche Que es un poco lento Una vida Hot Wheels Will Vale, tío Es que ¿Qué me estás contando? Vale, vamos para adelante A ver Coches S Que tendremos aquí Un montón de coches S Vale, aquí estamos Pero no voy a coger No voy a coger el que Este El Nissan Silvia Este no lo voy a coger Porque es un Un horror Seguramente Este mismo Will Ayer Y bueno, 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 bueno No voy a coger A ver A ver A ver A ver Mien, mira como mola Mi coche Que hay con la A Con OZ La marca OZ Que son marca de llantas Buenas habilidades Hot Wheels VR Una solo Así que Tenemos que ir ahí en plan En plan heavy con los saltos A ver Me está destrozando el coche Bueno, bueno Dejadme pasar Dejadme pasar Que voy Cuidado que voy quemando Que voy quemando Opa 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 No hace gracia porque El coche se va hacia un lado Por el peso Olo Que me voy Madre mía Madre mía Que malo Necesito un coche con más velocidad punta En esta carrera Ya sabéis que No la voy a repetir Automáticamente Lo que veis Es lo que se va a quedar Por un momento Ah, que son vueltas además Madre mía Ahí voy Ahí estamos A un miembro del club Va Runaway If No veo Vaya nombres más complicados En serio ¿Por qué os podéis No veis eso en el mundo? No, vale No, vale No sé de esto Estáis ¿No? Le vamos a pillar ¿Eh? ¿Veis que sufrimos? Para alcanzarle Para alcanzarle Lo vamos a alcanzar Llega al limitador Al loro Al loro Al loro Que piñazo más gordo No Justo ¿Veis que sufrimos estát? No Si No 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 ¡Gracias! ¡No le pillo! ¡Vale! ¡Cuidado! Cuidado con hacer las curvas demasiado cerradas ¡Te tengo, tío! ¡Te tengo aquí al lado! ¡Pero es que no te pillo! ¡Venga, venga! ¡Aquí, aquí! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya te tenemos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hachazo! ¡Uf! Me he pasado de frenada ¡No! ¡Le tengo que adelantar ahí! Si no lo adelanto en esta curva ¡Muy mal! ¡No! ¡No! ¡Le tengo que adelantar! ¡Lo siento, chicos! ¡Le tengo que adelantar ahí! ¡Y sé que queda mucha carrera! ¡Pero es que el objetivo es adelantarle! ¡Porque! ¡Si no! ¡Si no! ¡La vamos a liar! ¡Ahí estamos! ¡Uf! ¡Si no! ¡Me va a adelantar él ahora! ¡Pero! ¡Pero! ¡Uy! ¡Pero! ¡Ey! ¡Pero! 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 Ahora aquí le voy a volver a pillar He ganado, he ganado por poquito, por muy poquito, estaba la cosa muy justa, estaba la cosa muy muy justa, no ha estado nada mal, completamos todos los puntos de esta carrera y bueno, vamos a seguir, a ver, muy bonito todo, vale, donde, 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 por donde continuamos, 306 km hora, no tenemos coche para hacer 306 km hora, vamos a ver esta que tiene una Tiene que cuidar la vida de frente No hemos llegado, no hemos llegado, lo tenemos aquí, para seguir por aquí, que es lo bueno Ahí estamos, epa, me salgo por aquí Cuidado que aquí la gente va muy loca A ver ¿Qué necesitan? Ganar 10.000 puntos Vale Clase S1 Vale, estamos con este, no voy a continuar con el mismo coche Pues con el Ferrari 488 GTB Vamos a ello Vamos a ello Y vamos a ver que tal Que tal se nos da Bueno Bueno, vamos Tengo que hacer 100.000 puntos Y ganar la carrera Esa es otra Es que, eso es lo que me flipa de estas cosas Hay que ganar la carrera Y hacer 100.000 puntos Además Y más Y creo que tendremos que frenar En algún momento me tienen que dar los puntos, eh, por favor, que si no me voy a piñar Bien Estoy buscando no darme el piñazo Y conseguir los puntos Y conseguir los puntos Ostras Vale Me faltan 40.000 Vale Me faltan 40.000 Vale 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 Bueno, no pasa nada, pero aquí gano, es todo lo que quería. Aquí frena un poquito, ¿nos hemos puesto primero? Sí. No, no, no. Bueno, hay que ir con muchísimo cuidado, ahora... Y aquí vamos a frenar, porque quiero esos puntos que están ahí. No puede ser, la hemos cagado, la hemos cagado con ese desgrape ahí bastante fuerte. Me quedan 3.000 puntos. 2.000. Ahora mismo 2.000. Bueno, pero me queda todavía una vuelta entera. Así que vamos muy bien, vamos muy bien, muy bien. Oh, piñazo. Oh, 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 mal, 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 malamente. Mal, 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 bien. Primero, mal, 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 mal. Vale, pues ya está completo, ya podemos enterar el borrico un poco, ya me la puedo jugar. No era mi idea jugármela así, la verdad es que no era mi idea. Quería hacerlo un poquito más rápido, pero no, al final, como lo estaba haciendo al principio estaba bien. No, veis ahí, si entras mal en esta curva, por lo menos para hacer el atajo, ya te va a salir mal del todo, aquí frenas para no irte recto, aquí frenas otro poquito, y a darle caña. Ahí está. ¡Victoria! La verdad es que me mola mil, me mola muchísimo, me mola muchísimo. Y es que, a saber cómo son las expansiones, fíjate, estoy casi más pendiente de las expansiones de Fortnite 4 que del propio juego. porque como me sorprendieron tanto con esta, pero muchísimo, esta expansión fue una sorpresa, pero bestial, porque no se lo esperaba a nadie. No se lo esperaba a nadie de que fuese tan diferente a lo que vimos en Blizzard Mountain, dices, bueno, hay un escenario nevado, tal, con carreras nuevas, tal. Fuerza Horizon, ahí va, ahí va, ahí va, Fuerza Horizon, es un juego arcade, en plan carreras de coches y tal, callejeras, en escenarios amplios, pero no es un juego arcade alocado, digamos, bueno, sí, los saltos y todo eso, las notes sí, pero cuando entró esta expansión dijimos, madre mía, pero, ¿qué les ha pasado en la cabeza para llegar a esto? 15.000 puntos de puntuación en una sola cadena, o sea, sin joder el coche, pues me voy a quedar con este, sí, me voy a quedar con este, porque, o sea, hay que hacer 15.000 puntos en la misma cadena de habilidad, bueno, pues vamos a intentarlo y ganar la carrera, además. Puff, puf, 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 pues nada, vamos allá, bueno, espero que haya muchos saltos, mucha curva y mucha tontería. De momento no estoy marcando ningún punto. Abujo, inicio limpio, 4.000, llevamos 4.000 ya. Pues ya están, 16.000. Ya los tenemos ahí. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya están! ¡Hecho! Vamos allá Me ha ganado la carrera ahora Ostras que me caigo Me caigo Ostras tú que me caigo Madre mía chaval Ahí haciendo freestyle Queda 50% Queda 50% Hasta luego Lucas Aquí me acuerdo yo Que siempre me adelantaban Porque siempre iba por una zona del circuito Míralo Míralo Venga No me jodas Creía que me iban a ganar Creía que me iban a ganar Madre mía, madre mía Como hemos apurado ahí Y bueno como os comenté Ahora mismo cuando estoy grabando esto no estoy en España Osea cuando estoy grabando esto si estoy en España Pero cuando vosotros lo veáis No estoy en España Así que Así que Lo que os dije Que iba a ser más corto en los vídeos Entonces este vídeo lo terminaremos aquí Y nada Nada Poco más que deciros Seguiremos Con Con Forza Horizon 3 Rumpo a Forza Horizon 4 En Hot Wings Y nada Nos vemos en el próximo Adiós Adiós